Tío, Mauricio ha venido y se le ha metido un rotorzazo, hay un rotor, has tenido suerte Se le ha plegado y se ha golpeado, entonces para que no te golpees tú, te lo dije, nada más Tío, no sabes, pregúntale a Rainer cómo aterrizó Mauricio o Rainer Es que tú lo has frenado un poquito más, pero hay una descendente y lo golpeó feo Por eso, para que no te pase eso, te avisé ¿Espera qué? Aquí espero, camina, camina, camina Mientras el brazo atrás, el brazo atrás Lo empujan Tío, que salga él, ya está saliendo, dale Luchito, dale Siéntate, siéntate Júi, que salga él, ya está saliendo, ya está saliendo, es decir, no te va a traer el brazo atrás ¿Qué es la garza, la garza, la garza, la garza, el goza, las cargas, la garza, 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 la garza Gracias por ver el video. 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 Gracias.